en el estudio de En Contexto con el reverendo Felipe Martínez, pastor presbiteriano. Estamos hablando de la ley federal de restauración de la libertad religiosa y más que la federal, lo que hizo reacciones aquí en el estado de Indiana al aprobarse y firmarse por parte del gobernador Mike Pence. Reverendo, todo esto obviamente ha generado, además de mucha controversia, muy mala imagen para el estado. ¿Será suficiente lo que están haciendo esta semana, lo que han hecho los legisladores y el gobernador al tratar de arreglar, ponerle un parche a esa ley? ¿Será suficiente para regenerar la imagen del estado de Indiana? Mire, el estado de Indiana es un estado de gente buena. Este estado tiene fama de buena hospitalidad. Tiene historia muy difícil. Aquí el Ku Klux Klan fue muy poderoso por mucho tiempo, pero se ha reivindicado su imagen. El estado de Indiana, en cierta forma, en la forma nacional, se ve como un estado, pues no muy cosmopolita, no muy del mundo. Se ve como muy conservador. Se ve conservador. Pero cuando viene la gente a visitarnos, se da cuenta que este es un lugar con gran hospitalidad. El supertazón que pasó aquí hace un par de años. La gente se fue contentísima de la manera en que fue recibida. Cuando vienen a hacer el Final Four, que es este fin de semana, la gente se va a ir contentísima de haber estado aquí. Porque la gente de Indiana es una gente que es abierta. El medio oeste, el Midwest, es un lugar de gran apertura. Ahora, lo que sí es que se entiende o se ve a la gente, se entiende que la gente quizá aquí es muy conservadora. Y aunque sí es cierto, es una gente muy amable, muy abierta, muy hospitalaria. Entonces, yo veo que esto con tiempo va a borrarse. Lo que yo creo es que nuestros líderes políticos no entendieron bien la manera en que estaban haciendo las cosas en la forma que iban a impactar. Pero se ve en los líderes de negocios, en los líderes culturales. Todas las universidades, excepto Purdue, dijeron que esto era, que la ley no estaba bien, que iban a hacerlo, que ellos estaban abiertos, cámaras de comercio, iglesias. Todos dijeron, esta ley no es exactamente lo que queremos. Entonces, la nación se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que esto es unos políticos que tenían una agenda y que el pueblo se la ha cambiado. Ahora, desde el punto de vista religioso, usted como pastor, ¿qué es lo que estará relacionado esto y estas reacciones, sobre todo, de la gente en contra de esta ley basado en la sexualidad o la homosexualidad y lesbianismo? Sí. Bueno, yo voy a decir abiertamente que hay diferencia de opinión entre las iglesias, ¿ok? Las iglesias más conservadoras van a tener un entendimiento diferente, más conservador en términos de las escrituras. Las iglesias más liberales van a tener un entendimiento más diferente de las escrituras. Yo tengo diálogo constantemente con colegas religiosos, pastores, gente más conservadora y más liberal que yo. Lo que es cierto es que, desde el punto de vista cristiano, Jesús nos habla acerca de una hermandad con nuestros seres humanos, con otros seres humanos. De amar a Dios con todo lo que tenemos, todo lo que somos, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, dentro de esos parámetros existe gran posibilidad de conversación. Ha habido iglesias como la iglesia presbiteriana a la que yo pertenezco, que han tenido una apertura, si bien tardía, han tenido una apertura al entendimiento de ser homosexual o ser lesbiana a hacer algo que es de creación, de algo que viene desde la naturaleza de la persona, no algo que es una predilección, sino es algo que viene interno. Pero, como le digo, hay gente que está en desacuerdo con ello y tenemos conversaciones, yo tengo diálogo con pastores, donde leemos en los mismos pasajes bíblicos desde una perspectiva diferente. Lo que hace esta ley es que le da respeto a ambos y que permite que ambos podamos ejercer nuestra religión, nuestra creencia religiosa, no nos forza a tener una dirección u otra, y sí entonces permite que haya un diálogo. Que es un diálogo difícil a veces, lo es, pero existe. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de usted, porque yo estaba haciendo mi tarea y la verdad me impresionó mucho todo lo que ha hecho usted, lo que ha logrado en su área. Platíquenos un poco de usted y parece que se nos va del estado de Indiana, lo vamos a tener aquí. Así es. Yo nací en la ciudad de Monterrey, México, en el norte del país, y vine a los Estados Unidos como estudiante. Vine a cursar preparatoria y luego universidad. Y fue durante la universidad que sentí un llamado a servir a Dios en la iglesia. Entonces, obtuve, gracias a Dios, una beca y pude ir al seminario previteriano McCormick en la ciudad de Chicago. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi esposa. Entonces, nos casamos mientras estaba yo como estudiante ahí. Serví en una iglesia de habla inglesa, una iglesia anglo en el norte de Illinois, en un pueblito pequeño que se llama St. Ann, por 10 años y medio. Y entonces vine después de eso a la ciudad de Indianapolis a servir en una posición pastoral, pero más administrativa con el presbiterio de Whitewater Valley, en donde estuve por 11 años. Y recientemente, desde noviembre, ahora estoy en un trabajo también administrativo y pastoral en el estado de Illinois, en la área central de Illinois. Mi tarea es de apoyar a los pastores y a las iglesias y de exhortarlos, de ayudarlos en su trabajo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, yo no estoy dirigiendo una congregación, pero sí estoy, el rebaño es una, es un rebaño de pastores y de iglesias que estoy apoyando. Grande y por supuesto el engranaje es grande también en ese sentido. Bueno, le agradezco muchísimo haber venido con nosotros aquí al programa y haber participado y dar sus opiniones en relación a esto. Es un placer y gracias por su labor de informar a nuestra gente de estas cosas importantes. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. El reverendo Felipe Martínez, pastor presbiteriano. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vaya.